Hola, soy Federico, es aquí el restaurante Little Italy en calle de la Cruz número 3 en Fuengirola. Esto es un restaurante nuevo, es aperto de poquito tiempo. Es un restaurante con la comida casera italiana porque es mi madre, es la cucinera. Nosotros tenemos un restaurante de tres generaciones, es una buena comida por venir aquí. Bien, yo conozco Femida poco tiempo y Buscata porque es una sociedad que me da la posibilidad de haber descuento y de conocer nuevos proveedores. Está muy buena porque se puede buscar algo a un precio muy bajo y tienes un servicio muy, muy, muy bueno. Bien, entonces por último me invito a venir a comer aquí al restaurante Little Italy en calle de la Cruz número 4 en Fuengirola porque la comida es muy particular. Esto es un restaurante donde la cucinera es mi madre y todo hecho en casa. Todo está fresco y depende de los platos, depende de lo que se encuentra en el mercado. Después el nuestro plato más importante es el gnocco frito que es una comida italiana muy particular. Tenemos también la pasta y la lasagna todas hechas en casa. Me invito aquí al restaurante Little Italy en calle de la Cruz número 4 en Fuengirola. Gracias. Gracias.